La semana pasada fue difícil para Ricardo Anaya, luego que el SAT diera a conocer que una empresa fantasma con la que se desviaron millones de pesos está ligada a él. Su campaña se vino abajo, y la trama aún no termina. La PGR aseguró que aunque ha instado al candidato presidencial a rendir su declaración, él se ha negado, mientras, sus opositores le exigen que aclare las acusaciones. El diario oficial de la Federación publicó este día la lista de empresas fantasma definitiva del Servicio de Administración Tributaria, SAT. En la que figura Manhattan Masterplan Development, que le compró al candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés su nave industrial.